muy buena gente bienvenidos a vuestro canal no solo araña y bienvenidos a otro unboxing que esta vez no ha podido ser no ha podido abrir como el paquete pero os voy a enseñar cómo entreno día a día a mi perro vale para que tenga esa precisión al abrir paquetes que aquí como podréis comprobar pues precisión milimétrica vamos en esta ocasión pues es un paquete que me ha enviado víctor de ríos baixas y es que como muchos sabréis perdí el spitting wire hace ya varias semanas y he aprovechado también para pedir un paseante nuevo al que le tenía bastante bastante ganas pues este es el spitting wire de whiplash factory archiconocido ya aquí en el canal con 95 milímetros 15,5 gramos y el color es el 15 chc y que puedo decir de este paseante que no haya dicho ya pues muy lanzador mucho nada muy bien y con la mar picada y demás este color está muy guapo los brillos que tienen transparencia están muy muy chulos es un señuelo muy pescador no hace falta que yo lo diga lo dice bastante bastante más pescadores las podrías son bastante duras un poco grandes para mi gusto y tiene rattling y este es el apia argo 105 que como su problema indica pues son 105 milímetros y 16 gramos el color es el 08 este apia está fabricado por megabash apia es la marca flagship por decirlo de una manera la marca top de megabash este paseante pasó por el canal en uno de los sorteos que realizó victor me mandó creo que fue ese señuelo una bobina de hilo y algo más no recuerdo y no pude probarlo porque que la fe abrí un paquete para probar el señuelo antes de enviarlo y apia nos propone con este señuelo un concepto de señuelo multipropósito por decirlo de alguna manera o multi recogida este primer hueco sería para hacer una especie de pope o mini pope o con el señuelo parado y también nos permite aumentar la onda que forma en el agua cuando recogemos el lineal y este segundo hueco lo que nos permite es hacer un chapoteo cuando estamos haciendo el walking de 2 las poderas tienen mucha calidad son muy duras y pinchan muy bien y el señor no tiene rating lo que suena es el sistema de transferencias de peso yo he estado probando este señuelo un poco no mucho lo proban para veces de hecho me habéis visto probarlo en directo en uno de los directos que hago pescando suscribiros si queréis recibir las notificaciones de los directos pescando y es complicado es bastante complicado de usar es muy técnico tengo que tengo que coger el rollo creo que haré un vídeo cogiendo el rollo a los movimientos porque es bastante bastante técnico para diferenciar un movimiento de otro es complicado porque es que el señuelo reacciona muchísimo a la posición de la caña a la inclinación al tipo de tirón que le des se mete debajo de agua también hace walking debajo de agua es un flipe o sea es una locura de señuelos pero para cogerle el rollo es complicadete y no quiero despedirme sin recordaros antes que si compráis algo en la web de ría paisas vais a tener la oportunidad de que os regalen una pegatina si ponéis aquí en las notas del pedido el código NSA y ya está que muchísimas gracias por ver el vídeo que espero que os guste si es así darle a like suscribiros compartirlo y toda la vez que se os quiere un montón y nos vemos